Luis, ya están todas las ofertas de artículos escolares y se vienen las clases. Ya se vienen las clases y ya tenemos todos los productos escolares a la venta. Contanos un poco qué es lo que se está ofreciendo. Bueno, hoy tenemos lo básico para arrancar la escuela, cuadernos, carpetas, repuestos de hojas, todo lo que es escritura, lápices, biromes, marcadores. ¿Se pueden conseguir mochilas aquí también? Sí, se consiguen mochilas, obviamente guardapolvos y ropa, nosotros decimos indumentaria, ropa de ejercicio y todas esas cosas. De todo lo que se ofrece, ¿qué es lo más costoso, qué es lo más difícil de acceder? Y hoy las mochilas es un producto que es caro y lamentablemente es inevitable no comprarlo. Es lo que más caro tenemos en este momento. ¿Y la indumentaria tal vez un poquito? Sí, bueno, dentro de todo tenemos buenos precios con la indumentaria, igual que con los guardapolvos. ¿Está caro este año? ¿Se consiguen buenos precios? Usted que, obviamente que aumentó un poco contra el año pasado, los productos de nuestras marcas todavía están bastante accesibles. ¿Se pueden conseguir, por ejemplo, cuadernos, desde qué precios? Tenemos cuadernos rayados de 6 pesos en adelante y cuadernos universitarios de 8, 9 pesos en adelante. ¿Acá se puede armar la cartuchera completa? Acá se puede armar la cartuchera completa. ¿Cuánto calculás más o menos que habrá subido el precio entre un año y el otro en artículos para la escuela? Y calculo un 15%, entre un 15 y un 20%. Algunas cosas todavía no han subido y otras cosas sí ya estamos haciendo cambio de precio. ¿La gente está ya en tema o todavía no se ha enganchado con este tipo de artículos? ¿Falta mucho o falta poco para las clases? Vos sabés que nosotros vimos que nosotros tenemos en la entrada local la propuesta y sí, estamos vendiendo muy bien. Estamos vendiendo bien guardapolvos y vemos que la gente para, consulta, se ve que averigua y después vuelve y compra. Bueno, así que se largó ya la temporada. Ya arrancó la temporada escolar, en enero ya estamos hablando de escolar, es increíble.